En este lugar, en unos momentos, iniciaremos con esta magna ceremonia. A todos los presentes les solicitamos de la manera más atenta a favor de guardar silencio, a favor de también apagar sus teléfonos celulares a fin de que fluya concretamente toda la información que tenemos preparada en esta magna presentación del cinturón con el artículo de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y John Ryder del próximo 6 de mayo. En unos momentos, iniciamos, sean tan amables de tomar su lugar y guardar silencio. ¡Sonó la campana! Estamos listos para el preámbulo de lo que será un evento, sin lugar a dudas, histórico para el boxeo, para el deporte de nuestro país, por todo lo que representa este esperado combate entre Saúl Canelo Álvarez, quien va a poner en juego el título mundial supermediano el próximo 6 de mayo en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco, ante John Ryder. Sean todos bienvenidos, qué mejor escenario que tener justamente la entrada principal, el acceso principal de la Honorable Cámara de Diputados de la Ciudad de México. ¡Estamos listos! ¡Ya sonó la campana! Muy buenos días. La 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del cíntulón conmemorativo de la batalla del 5 de mayo para el ganador de la pelea del 6 de mayo de 2023 entre Saúl Canelo Álvarez y John Ryder. En este año, en este acto, nos acompañan el diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Contamos con la distinguida presencia del diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del Grupo. Nos acompaña también el diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Muchas gracias. Nos acompaña en este acto el diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. También nos acompaña el diputado Luis Espinoza Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Contamos con la distinguida presencia en este acto de la diputada Mirza Flores Gómez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Queremos destacar de especial manera la distinguida presencia de los campeones. Pimino Cuevas, muchas gracias. Y Humberto La Chiquita González. Muchas gracias y bienvenidos a la Cámara de Diputados. En este acto contamos con la distinguida presencia del diputado Alberto Villa Villegas. Muchas gracias, diputado. La diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva. La diputada Teresa Ochoa. El diputado Marco Antonio Mendoza. Muchas gracias. El diputado Sergio Barrera. La diputada Aleida Alavés Ruiz. Nos acompaña también el diputado Emanuel Reyes Carmona. Muchas gracias. Dentro de la gran lista de invitados especiales que viviremos mencionando poco a poco en el transcurso de este evento, queremos destacar la presencia de dos artesanos poblanos, Efren Errena Moreno y Teresa Martínez. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos a este acto. De manera especial, queremos agradecer la distinguida presencia en este acto del presidente del Consejo Mundial de Bosqueo, el señor Mauricio Sulaiman Salviro. Muchas gracias. Bienvenido a la Cámara de Diputados. De manera especial, destacamos la presencia en este acto del señor Héctor Sulaiman, presidente de Escolas Ocurrente. Es la Fundación del MAPA. Muchas gracias por su distinguida presencia. Bien, vamos a dar inicio a esta ceremonia y en este acto, el primer punto del orden del día es la presentación en video de la historia sobre los cinturones especiales de la WBC. Por favor. Gracias. 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 Bienvenidos a esta, su casa, la Cámara de Diputados. Vamos a dar paso ahora a la presentación del bailable del Estado de Puebla en este en esta presentación del círculo conmemorativo de la batalla del 5 de mayo. Adelante. Por favor. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias a todos los presentes, favor de ponerse de pie antes de que haremos el conteo oficial para revelar justamente. Saludamos también a la diputada Mirza Flores Gómez, diputada federal. Estamos listos ya para el conteo oficial y revelar cuál es la joya que ahora combinan los estados de Puebla y Jalisco para este cinturón especial. ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! Aquí está este cinturón especial, la placa se elaboró mediante un proceso especial que combina el metal y el bárbaro de las que sobresalen la flor de Talavera, representativa del Estado de Puebla, así como la suyoeta de la Gave, símbolo del Estado de Jalisco. Ambas figuras cuentan con un bárbaro de oro de veinticuatro gigantes, una auténtica joya que regala el Consejo Mundial de Boxeo para toda la comunidad boxística y que proyectará a nuestro país a nivel mundial. Muchas gracias a mi compañero Francisco Cozada, quien habló de esta revelación, invitamos a los asistentes a que tomen sus lugares para continuar con el programa que tenemos establecido. Escucharemos a continuación la participación del artista que hizo posible el cinturón emblemático que hoy presentamos, ella es Angélica Moreno. Por favor. Mucho gusto, muchísimas gracias por invitarme a este gran evento. La verdad es que cuando uno ve el bailable y la canción de Puebla, pues qué chistoso siempre te emociona y te vuelve a emocionar. Bueno, México es un lugar riquísimo en artesanías y en gastronomía, como lo acaban de decir, y Puebla es uno de esos lugares donde contamos con todo ello. Bueno, realmente somos, tenemos muchísimos vestidos de fiesta, creo yo, aparte del de la china poblana, que es una belleza. Pues estamos felices de tener, no sé, un gran abanico de artesanías y que sobre todo nos han distinguido, nos han representado, y no nada más en el estado, sino a nivel del país y mundial. Yo tengo el orgullo de tener un taller de talavera, que es talavera de la reina. Esa es la parte que a nosotros nos toca, como enmarcando alrededor de este medallón, que es el galardón de la creación. Y bueno, quisimos poner algo de lo más representativo de la talavera, que es el plumeado, nada más que en esta ocasión, normalmente lo vemos en azul, pero aquí lo pusimos en verde. Y la catedral de Puebla, que está dividida en dos, y que está sostenida por Los Ángeles, Los Ángeles de Puebla. Todo el bordado, pues, es gracias a las artesanas maravillosas del estado de Puebla, que han trabajado con nosotros, Mati y Rosa Parrilla. Y bueno, en ellos está representado el volcán de Ocatepe, el volcán de Jalisco, y la chinapoblana y el magueto. Es más representativo, creo, que no pudo haber. La talavera es un proceso, yo les platico un poquito de lo que hago, la talavera es un proceso de los más antiguos que hay en nuestro estado. De hecho, lo heredamos a finales del siglo XVI por los españoles. Los españoles lo heredan por los árabes, y los árabes tratan de copiar en el siglo IX una cerámica que ellos compraban en Chile. Ahora tenemos la suerte, y bueno, más bien la suerte y la gran alegría que nos han... Tenemos una denominación de origen que es muy difícil obtener las denominaciones de origen en todos los países, y la UNESCO nos nombró patrimonio tangible de la humanidad. Eso quiere decir que nosotros hemos preservado, conservado el proceso artesanal, hecho como en el siglo IX hasta la fecha. Entonces, bueno, pues creo que es algo muy importante para Puebla, y pues orgullosísima de que esta vez el cinturón galardón de la pelea del 5 de mayo haya sido con motivos y refiriéndose a Puebla. Muchas gracias, diputado Mier, por habernos participado, a los artesanos, que creo que es la forma de poder estar y representar a nuestro Estado a través de estos eventos. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a usted, Martírica Moreno, artista que hizo posible, una de las artistas que hizo posible este cinturón en el biomático. Presentaremos a otra artista, ella es Matilde Pérez, quien también colaboró para hacer posible este cinturón en el biomático. Por favor, Matilde. ¿Cómo están todos? Es un gusto poder saludarlos. Agradecidos por estar aquí y por la oportunidad de haber participado en este gran proyecto. Realmente para Puebla es muy importante. En este cinturón está reflejado muchas manos. Se refleja el trabajo de todas y cada una de las artesanas. Y no solamente por el grupo que tenemos, sino por todas aquellas mujeres que llevan a cabo trabajos manuales y que de alguna manera son los grupos vulnerables a los cuales les hace falta ese puje, ese apoyo y que hoy gracias a Dios hemos obtenido. Le saluda su servidora Matilde Pérez. Es un orgullo representar MAP, Manos Artesanas Poblanas, creadas por la diputada Daniela Mier. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Estamos muy contentos, muy felices de representar a Puebla, muy agradecidos. El grupo MAP se encarga de llevar los trabajos de todas y cada una de las artesanas del municipio, no solo de Atenpan, sino de todo el estado de Puebla. Vamos con aquellos grupos vulnerables para que no les regaten su trabajo y que realmente esa mano de obra, que es tan complicada, se les remunere como debe de ser. Y eso es una gran satisfacción más que toda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Martín de Pérez Salimado, artista, artista poblano. Queremos agradecer la presencia de los diputados Mónica Villavicencio. Muchas gracias, diputada, el diputado Erasmo González, el diputado Javier Cacique y el diputado Jambler García Almarino. Muchas gracias por acompañarnos en este ator. Para dirigir un mensaje, cedo el uso de la palabra, que mucho gusto, a la diputada Mirza Flores López. Por favor, diputada. Gracias. Muy buenos días. Hoy para la Cámara de Diputados es un honor que en medio de un día de tanto trabajo, hagamos una pausa. Que los filósofos y los que saben dicen que hasta en la música la pausa es música. Entonces es una pausa, es un respiro que tiene que ver con hacerle honor no solamente a nuestra mexicanidad, sino a lo que representa que el Consejo Mundial del Boxeo, el día de hoy, estén representados aquí, por lo que eso representa para nuestra cultura, el deporte, lo que representa de ilusión de los niños, de los jóvenes, de las chicas que hoy cada vez más están incursionando en este mundo del deporte. Por eso, estar aquí y hacer este respiro, esta pausa, pues siempre es de celebrarse. Diputado Ignacio Mier, celebro muchísimo esta iniciativa que usted tuvo, porque nos acerca no solamente al mundo del deporte, sino a lo que representa que se vaya a llevar a cabo en Jalisco esta pelea. Y se hace en conmemoración a la batalla del 5 de mayo. Ese 5 de mayo que todos lo sentimos como una batalla ganada, aunque se ganó en Puebla, pero los mexicanos nos sentimos muy orgullosos, los mexicanos que vivimos en este país, pero los que vivimos sobre todo en Estados Unidos. Es una fecha que simboliza mucho, y tan es así que son dos fechas muy importantes para el Consejo Mundial de Boxeo. Dos peleas muy importantes, dicho por los que saben, por el señor Mauricio Suleyman, que el día de hoy nos acompaña, y Héctor Suleyman, que vienen de una familia que impulsó este deporte y lo engrandeció en este país. Son dos fechas importantes, 5 de mayo y 15 de septiembre. Y estas se celebran, digamos, las batallas más importantes de nuestro país histórica, que nos dieron parte, que nos dan esencia, se celebran a través de peleas de box en nuestro país vecino, en Las Vegas. Que hoy se celebre en Jalisco, es hermanar una vez más a Puebla con Jalisco. Puebla y Jalisco son representantes de mexicanidad, lo vemos en todas las imágenes, en caricaturas, en las cartitas con las que hacemos la tarea, una china poblana junto a un charro. Esto hoy cobra mayor importancia, porque se lleva a cabo en el 200 aniversario de la primera constitución federal de nuestro país, que se lleva a cabo el 16 de junio de 1823 en Jalisco. El primer estado inicia con esta lucha por federalizar, una vez promulgada la independencia. Que le diéramos identidad y soberanía a cada uno de los estados. Y el primero que lo impulsó fue Jalisco. El primero en tener una constitución de este calado es Jalisco. Que hoy lo celebremos en Jalisco, representa una gran cosa para México, pero sobre todo, recordemos que hechos históricos los podemos vincular con el deporte. Y en el deporte no hay colores. En el deporte solamente hay adversarios, pero que al final y al principio se dan la mano, pelean, se vuelven a dar la mano y promueven el deporte, la unidad familiar. Que todos concurramos a este espacio en donde es el espacio más democrático. Cuando somos espectadores, todos somos iguales. Me felicito, nos felicito, agradezco a mis compañeros y compañeras coordinadores y vice coordinadores de la bancada, de todas las bancadas aquí en San Lázaro, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Agradezco muchísimo a las artistas, que no solamente existen hoy presentes, que nos entregan un legado cultural que quedará para la posteridad, lo que representa la unión de Jalisco y Puebla, lo que representa la artesanía de mujeres que le dedicaron tiempo, talento y creatividad a la creación de este cinturón. A todos los medios que el día de hoy nos acompañan, a todo el público, presidente, a presidente de Cámara, muchísimas gracias, diputado Ignacio Mier, muchas gracias por esta iniciativa, muchísimas felicidades, y me siento muy orgullosa que la Batalla de Puebla la celebremos en Jalisco. Muchas gracias, diputada Ministra Puebla y Gómez. Escucharemos a continuación la participación del licenciado Mauricio Suraimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Por favor. Muy buenos días a todos, con su permiso, tanta personalidad de nuestra representación. Estamos muy orgullosos de todos ustedes que trabajan por México, y luego cuando les toca 12 rounds, como en estos días, es más valorado. Qué bonitas palabras, Luisa, qué barbaridad. Mi papá fue el más enamorado de México. Nosotros somos migrantes. Mi abuelito, mi abuelita llegaron de Líbano y de Siria, y por medio de nuestros abuelos, por medio de mis papás, aprendimos el cariño que nuestra familia le tiene, le tuvo a México por haberlo recibido. De esa misma manera, nuestros migrantes que han salido a Estados Unidos tienen un amor muy especial y de por vida el México que llevan en el corazón, en el alma. Mi papá siempre tuvo el sueño de, de alguna manera, representar México con el boxeo para darle un regalo al mundo. Y fue así que en 2017 iniciamos los cinturones conmemorativos. Algunos de ellos los podrán ver en esta increíble exposición de la historia de estos cinturones. Empezamos con los huicholes, con los chapanecos, con los mayas, luego el Estado de México que durante la pandemia le tocó dos años, Oaxaca el año pasado, y siempre han sido piezas que al presentarse le dan vuelta al mundo. Son piezas que llevan un pedazo de México en cada uno de sus bordes, en cada uno de sus chaquiras, en las placas elaboradas por su jurado que aquí nos acompaña. Es una pieza única que es imposible ponerle un valor porque es única. Y es una pieza que se gana arriba del reino. Es una pieza que representa esos 200 años de un Estado libre y soberano que dio inicio a la patria y representa al Estado que nos defendió en esa famosa batalla del 5 de mayo. Ya habrá el cinturón del 16 de septiembre, pero en esta ocasión estamos aquí en la Cámara de Diputados para festejar, para celebrar y para agradecer lo grande que es poder ser mexicano. Los mexicanos somos únicos, somos hospitalarios, somos de bien, somos de paz y somos de deporte. El boxeo es el deporte de los mexicanos, el que más medallas olímpicas nos ha dado y el que nos ha dado más de 200 campeonatos mundiales. Aquí están varios campeones y campeonas que nos dan gran orgullo tenerlos aquí con nosotros porque lo que hicieron durante su carrera y los que están aún activos como Picasso que anda por ahí, Dourdes Juárez, lo que hacen, el elegante también, si no lo menciono luego me va mal, lo que hacen cada vez que suben al ring es representarnos a cada uno de nosotros. Ver la bandera ondeando con éxito es un orgullo máximo. Este próximo 6 de mayo el Canelo subirá al ring contra un rival muy complicado, el inglés Ryder, que viene a buscar lo que tiene el Canelo, lo que representa el Canelo y ante su Jalisco, ante su casa, Zapopan, Guadalajara, estará representando el regreso del rey a México. Quiero agradecer de manera muy especial a Nacho, así como le dice mi hermano Héctor, con mucho cariño, mucho respeto a Mirza y a todos los diputados por sumarse a que juntos le demos al mundo un regalo muy especial. Mi hermano Héctor, desde chiquito, ha sido mi ídolo, primero en el béisbol y ahora como el director de Boxpal, que es esa rama de la Fundación de Escolas Ocurrentes del Papa Francisco, donde todos los días vamos juntos de la mano con el boxeo ayudando a cambiar vidas. Hoy es un día muy especial para nosotros, queremos una vez más agradecer estas atenciones y que juntos estemos haciendo realidad el cinturón, batalla, 5 de mayo, Puebla-Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a usted, licenciado señor Hernández. Escucharemos a continuación la participación del diputado Ignacio Miel Velasco, presidente de la Junta de Fueronación Política de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los diputados, a las diputadas, a los invitados especiales, a los diputados al Congreso del Estado de Puebla, especialmente a la diputada Daniela Miel, que la conozco antes de que naciera. Muchísimas gracias a mis queridos compañeros integrantes de la Junta de Fueronación Política, que ya el maestro de Ciudad Núñez nos hizo el favor de presentar. Especialmente déjenme saludar con el cariño de siempre, porque esta idea de que fuera Puebla, los artesanos pueblanos, los ayúdicos asegurados, Angélica Moreno que tiene una gran tradición, con el ser arte de la talavera en Puebla, y la innovación, y el diseño tiene un lugar ya ganado en Puebla, Angélica Moreno, por lo que ha hecho, por la promoción hecha de Puebla, y por el valor significativo que le ha dado a la talavera y allá lo comentó, a las artesanas poblanas, que son manos, que trabajan, que lo dijo bien Matilde, le quiero decir también a Matilde, a Sobramate, porque ellos, hay que darles las gracias siempre, son nuestros pueblos originarios, se convirtieron en vulnerables cuando eran dueños de la tierra y su artesanía no ha tenido el valor y el reconocimiento que se merece y nosotros es un propósito impulsado. Esto que les comento, además de que el país, el pacto federal, nace en Jalisco, es como ya lo dijo Mirza, la construcción de este país, el cual nos identifica por muchas razones, por la lengua, por nuestra historia, por nuestra raíz indígena, mestiza, por su barroco, por su gótico, neogótico de Guadalajara, pero también hay otras cosas que unieron a Jalisco y a Puebla. Nos unió primero la patria, nos unió también que en Jalisco se consolidó la independencia de México y pocos años después la defensa de esa independencia que significa también soberanía se hizo en Puebla y de los chinacos surgió el charro de Jalisco y empezó a darse esa relación entre Puebla y Jalisco. Quizás no hay en la historia patria y reflejo de la identidad patria que vaya más allá de lo que significa un charro y una china poblana. Y también significa mucho en términos de la identidad, la independencia y la defensa de la soberanía. Por eso los 200 años que se le da a Jalisco, el nuevo parlamentario de Morena, el que se abrió, los que hicimos unir, y que el gosme que hizo posible esto fueron los hermanos Yulaybá. Y fue producto de la amistad, del afecto. El mismo afecto y amistad que nos hizo coincidir con Mirza y que juntos, a partir de estos cantos mentales, con Mauricio, como Mirza, en la hospitalidad de Héctor, se fue construyendo esta idea. Y aquí después se les unió la creatividad de Angélica, de Matilde, y no está con nosotros otra artesana que ayudó muchísimo. Ella participó en la construcción de este diseño, que ya lo describió bien Angélica, pero que las manos artesanas no hicieron cosas. Ahora no está con nosotros Rosa Barriquia, pero fue el trabajo de las personas por las mujeres. Por eso Mirza, Héctor y Mauricio. Esto es posible, esto queda como testimonio. Me ha dicho hoy que lo haga público, Mauricio, que uno se va a quedar en la Cámara de Diputados. Pude haberme lo quebrado yo, pero como yo no soy egoísta ni soy ambicioso, creo que debe ser un legado para la Cámara de Diputados. ¡Aplausos! Otro se va a quedar los calmes. Y vamos a tener seguramente listos de buena, otros. Pero ahora le vamos a desear suerte al cadena. A Canelo Álvarez, a Canelo Álvarez. A Canelo Álvarez. Vamos a también desearle una otra recuperación, salud. A Canelo Álvarez, a Canelo Álvarez, a Canelo Álvarez. A los coordinadores parlamentarios, a Rubén, a Luis, a Jorge, a Carlos. Con esa manera coloquial, porque al igual que en el boxeo, en la política, cuando termina una pelea, al final somos amigos y nos abraza. Así me hizo siempre el divino Cuevas y también me hizo la chiquita González. Cada pelea se daban abrazos a ellos porque finalmente es una fatalidad donde se puede encontrar la concordia y la paz. En un estado democrático las diferencias se dirimen en el salón de pleno y aquí en el fortisquicio es testimonio de un trabajo también magistral y un mexicano de esa opción que fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez a mí me da muchísimas gracias que quede nuevamente demostrado la relación que es el mundo que existe entre una chica y un chavo entre Mariana y Mariana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos paso a la presentación del bailable del estado de Jalisco. Si son tan amables. Y ahora sí, compadrino, acabatelo, salino. Venga ya. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!